En 24 horas Michoacán ha sido, vamos a decirlo de esta manera, ha tenido sus complicaciones En cuestiones de violencia, de verdad que este mes va a ser uno de los más fuertes en ese tema Y pues vamos a comenzar con Uruapan, son tres videos los que voy a hacer Pero comencemos con este municipio en donde hombres armados irrumpieron en una vivienda en Valle de San Pedro Y dispararon contra un hombre y su bebé, fíjense lo mal o mal nacidos que son estos grupos narcoparamilitares Sean Viagras o Cartel de Jalisco Las víctimas están malheridas y hospitalizadas Uno de ellos de 23 años y su hijo, fíjense nomás, apenas de un año Porque no tienen vergüenza estos criminales Unos gatilleros irrumpieron violentamente en una residencia de la Colonia Valle de San Pedro Ubicada al poniente de esta ciudad Donde agredieron a tiros a un hombre y a su bebé, quienes luego del ataque resultaron gravemente lesionados Mientras los delincuentes se dieron a la fuga con rumbo desconocido Según datos obtenidos a través de la voz de Michoacán Fue en una vivienda de la calle Luis Pasteur En donde el hombre de 23 años y su hijo de apenas un año Fueron auxiliados por sus propios familiares Los cuales a bordo de un vehículo particular Los trasladaron a un osocomio de esa población Y ahí quedaron internados La llamada Guardia Nacional y la Policía de Michoacán Se movilizaron para localizar a los atacantes Pero pues no hay reporte de detenciones relacionadas con el tema Algunos testigos de los hechos comentaron a los llamados guardianes del orden Que estos pistoleros escaparon en un coche Del cual aseveraron, no recordaban las características El personal de la Fiscalía del Estado Inició supuestamente las investigaciones sobre el tema Y se espera que durante las indagatorias Se dé con los responsables de este evento delictivo La verdad que es bastante grave, compas Ocurrió el día de antier por la noche Y pues esto tiene que parar Pero la gente en Uruapan debe de hacer algo más Porque si las autoridades no están haciendo de manera adecuada la situación No están desarticulando No están atrapando a los más fuertes Vamos a decir a los que organizan esto Pues las cosas se van a poner peor Y a ver a dónde se van a ir Toda esta gente que pues sigue bajo silencio La verdad con todo respeto a esa gente Siguen siendo parte del silencio En el cual por eso las autoridades no quieren hacer su trabajo Ni la municipal, ni la estatal Y qué decir de los federales De la Guardia Nacional Saludos compas Saludos compas